El Cuerno Poro, poro, poro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamá y se le quedaba Poro, 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 poro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamá y se le quedaba La batalla colorada en su mente la traía Rondando por los corrales navegando noche y día Jornaba los paredones con la cola levantada Echaba la cola al hombro y de gusto hasta bramaba Poro, 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 poro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamá y se le quedaba Poro, 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 poro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamá y se le quedaba Aquel juez de la barranca por eso lo traicionaron El poro, poro, poro y el moro al barranco lo aventaron Al rodillo despuntado también lo mandó al vierno Porque por la culpa suya arrastraba hasta los cuernos Poro, 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 poro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamá y se le quedaba Poro, 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 poro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamá y se le quedaba